Buenos días, buenas tardes y buenas noches, o lo que sea. Son las 11.50 de la mañana, ya me hago si es la tarde. Pero, lo que fijé en este carro, es que otra vez gatos subieron en mi carro. Y eso ya no me está gustando. No sé si se mira, no sé si se mira. Pero, les voy a enseñar de adentro, ok. No sé si se mira de adentro, o no sé si se aprecia muy bien, pero es que... Otra vez gatos vinieron a estar en el tejado de este carro. Y no sé, no sé, no sé, la verdad, no sé, no sé. No sé si fue uno de los gatos o... Pero, se puede... Se puede cebar por el polvo que dejaron. Y eso, la verdad, no me gustó. Sí me gustó, pero... Si se acuerdan la otra vez, los gatos anduvieron por aquí, ¿verdad? Por mi carro. Y se fue. Bueno, si ustedes son nuevos en este canal, y se han suscrito, pues, les dejo un video para que miren el gato. Bueno, un gato que se subió en nuestro carro, ¿verdad? Los dejo aquí en la esquina, o donde les aparezca. Denle click para que miren el video y que miren por qué estamos hablando de esto. Ok, pues. Otra vez pasó lo mismo y no sé. No sé si por qué pasó, pero yo creo que se andan durmiendo otra vez, o quién sabe, pero... Y lo más rarito que se suben acá a la vez. La otra vez habían gatos, pero no les grabé la noche porque... Era de anoche y... Ustedes no pueden ver bien... Bueno, no lo subí en YouTube ya que lo puse en privado, pero... Lo borré porque la verdad... No se podía ver bien, ¿verdad? Pero... En el día no sé si hay gatos. Porque aquí se esconden normalmente, aquí... Aquí se esconden. Ay, si no han visto los... Los videos que he subido las otras veces, pues... Mira, aquí ya está bloqueado. Las otras veces no se podían... No podían ver nada, pero los gatos ya están creciendo poquito a poquito. Bueno, sí... Bueno, ustedes no lo vieron, pero yo... Cuando yo salgo afuera con mis amiguitos o amiguitas... Pues... Los gatos... Estaban bien pequeños y se dejaron agarrar. Pero ya que crecieron ya no están aquí y se fueron a otro lado. A otro lado. Ese es un gato, mira. Ese es un gato. Ese es un gato. Y que alguien me diga que ese es un gato. ¿Es un gato? Yo miro un gato ahí, escondido. Ese gato, el que miran allá... Ese es un gato, yo creo. No sé si lo pueden ver. ¿Sí lo pueden ver? No sé si se puede ver claramente. Pero ese es un gato ahí, escondido. Así que por el sol. No se mira. Miramos un avistamiento de un gato. Bueno, como les dije... Los gatos se esconden normalmente y no me gustan. Pero sí, sí, sí me gusta que se esconden, pero no sé. Pero no sé por qué se corran. Bueno, para salvarse yo creo. Pero miramos otro gato y... Y en el día, en el día lo miramos. ¿Dónde estaba? En el día, en el día. Y nos vamos a regresar, ojalá si no se ha ido. Ojalá si no se fue, porque la verdad... Ellos se asustan cuando nos miran. Y no, no está ahí. Miren. Aún está ahí, a ver. Aún está ahí. Aún está ahí el gato. Miren. Si voy a ir cerquita... Voy a ir cerquita a ver. A ver qué le pasa. Ok, vamos a sumar un poquito. Miren, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ese es el gato. Miren, ese es un gato. Este es un gato, mira. Este es un gato. Ya, ya lo miran, ¿verdad? Ya, yo ahí también ya lo miro. Y así nos acercamos un poquito. Guau, 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 guau. Y ahí está. Se va corriendo. Bueno, ahí estaba escondido ahí el pobrecito. Lástima que no lo podíamos agarrar ya que este malo va a agarrar los gatitos, pero... Ahí está escondido ya. Ya sabemos, son maneras de los gatos. Bueno. Voy a hacer un día un video de nuestro gato. Voy a hacer un video de mi gato, ¿ok? Y si lo quieren ver, necesitan comentar o necesitan... Necesito ver... Que... Que... Que video quieren que suba yo para la próxima vez, ¿ok? Bueno, hasta aquí yo creo que se acaba este video ya que... No hace... Hace ser... Esto. A ver. Yo creo que sí, va a ser poquito. ¿Ok? O pues, vamos a regresar a donde venimos. Ahorita voy a hacer una pausa. Rápidamente y regreso con ustedes. Ya estamos aquí, ya acabamos este video. Y saludos para... Bernie y a su hermana. Y también, este... Un anuncio más, salió, se suscribió a nuestro canal. Ya tenemos 30 suscriptores. Entonces... También saludos para... Giovanni, ¿ok? Ok, pues ya los dejo para que no... Ok, ya los dejo, ¿ok? Ya hasta aquí se acaba este video. Si llega a este canal... Si es... Si este... Si este video llega como a 2 likes o 3 o 4 o 5... Compártelo, ¿ok? Y si llega a 5 likes, pues... Pues haré otro video más. Pero... Pero a ver qué va a pasar en la noche. Porque la verdad va a ser muy riesgoso. No me gustaría... Ir en la noche. Pero... Si ustedes quieran en la noche, pues... Tienen que dejar un like. Y si ese like está bien, pues... Voy a hacer un video de eso. Pero con la lámpara. Bueno... Hasta aquí se acaba este video. Nos esperen para el próximo video que yo suba. Ok. Y necesitan las notificaciones activadas. Si no... 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 Este... En silencio ya que... Eso, YouTube no les notifica... Los... Videos cuando yo suba un video nuevo, ¿ok? Hasta luego. Bye. Salud a todos los que se suscribieron. Y bye.